Estamos en Medellín, 18 de marzo del año 2020. Saque la lista, ¿qué esperas lograr hoy? Ay, doctor, una larga lista. Bueno, primero solucionar algo de mi trastorno de pánico. Mire que usted acaba de decir lo siguiente. A ver, fíjame. Mi, mi al cerebro le estoy diciendo, eso es mío, me pertenece. Sí, tiene razón. Trastorno de pánico, algo que un médico o un psiquiatra le dijo, trastorno de pánico. No, más bien, dígame, ¿qué es lo que siente usted sin esas etiquetas bonitas que ponen a veces? Ay, pues, unos miedos. O sea, yo creo que, no sé, yo a ratos me pongo a pensar y yo digo que, como que le tengo miedo a vivir. Miedos a vivir. Sí, miedo a todo. A todo. Miedo a estar sola, miedo a salir, miedo... No sé, doctor, miedo a todo. A salir. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Demasiado, doctor. ¿Quitamos todo eso o le dejo un poquito? No, nada, 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 nada. Listo, quitemos todo eso. Nada, nueva, de paquete. Depresión. Depresión. ¿La quitamos toda también? Toda también. Tres. Ansiedad generalizada. ¿Qué quiere decir generalizada? Pues, doctor, le digo yo, cuando me dan esos episodios de ansiedad, en un inicio, pues, eran esas angustias, esa falta como de respiración, las palpitaciones, el sudor y todo eso. Pero ahora, miro que se me está complicando, porque ya me agarró dolor muscular. A eso, dolor muscular. Pero eso, ansiedad generalizada, suena como muy raro, pero no dice nada. No, dolor muscular. Dolor muscular, fuerte, haga de cuenta como que me hubieran pegado, pues, una paliza, digamos. ¿Lo quitamos? Todito. Y otra cosa, se me afectó el sistema digestivo. Pues, yo siempre he sufrido de eso, porque como sufro de tiroides. ¿Sufro? Sufro. Mire que, todo lo que usted le dice... Sufría. Listo. Tiene razón. Tengo dificultades con la tiroides. Es distinto a decir, sufro de la tiroides. Exactamente. Que el cerebro, todo lo que usted le diga, lo va intentando. Exactamente, sí. Con eso es algo que estoy trabajando también. Yo voy a poner algo aquí, señor Vido. Después de dolor muscular, tú dijiste algo que está lista. Del sistema digestivo. Se me afectó el sistema digestivo. Sí, doctor. Se me llena mucho de gas, dificultad para ir al baño. O sea, una distorsión total. O si no, es a cada rato al baño. O sea, es una cosa que no logro entender. La tiroides, ya le dije, ¿no? ¿Y qué pasa? Dígame qué es lo que siente, porque la tiroides fue lo que el médico le dijo. Sí, la tiroides, desánimo, sueño, cansancio. Le chequearon el hierro. A veces es que le falta un poquito de hierro. Sí, inclusive estoy tomando en este momento hierro. Mala circulación, doctor. Muy mala circulación. ¿En qué sentido mala? O sea, me duelen mucho las piernas, me da mucho frío, se me baja por toda la presión, me tomo un vaso de agua. Entonces, espérate, yo pongo eso que te acaba de decir. Ajá. Dolor en las piernas. Sí. Inclusive, hasta estar acostada me molesta porque ya me duelen las piernas. Me da frío. Mucho frío, doctor. Unas crisis de frío, pero... Listo. Diez. Que soy una persona muy impaciente. Soy. Le acaba de decir al cerebro, yo soy impaciente. Tienes razón. Impaciente. No lo va a cambiar. Si usted le está diciendo, es que yo soy así, esa es mi esencia. Sí, doctor. Sí. Yo estoy trabajando en eso, pero como que me gana ya la... Tengo impaciencia. Ajá. Es muy distinto decir, tengo impaciencia a soy impaciente. Exactamente. Porque el soy ya no puede cambiar. ¿Qué no se puede cambiar aquí? La esencia de esto, esto es de cuero. Soy de cuero, o sea, no lo podemos cambiar. Estoy amarillo, eso sí lo podemos cambiar porque yo lo puedo teñir de azul. Sí, doctor. Pero de cuero ya no lo puedo cambiar. Soy de plástico, es de plástico. Estoy negro, yo lo puedo pintar de blanco. Sí, señor. Entonces el verbo estar y el verbo ser, el cerebro lo interpreta. Entonces ahora sí, ¿qué fue lo que acabaste de decir, Carlos? ¿Qué es impaciencia? Eso, impaciencia. Impaciencia. Sin decir que eres impaciente. Eso. Preocupación excesiva. Preocupación, quítela excesiva. Preocupación es sufrir por algo que te van a pasar. Exactamente. No, y inclusive miro en la calle, póngale usted un perrito así, ya me estoy preocupando, ya digo, ¿por qué no puedo hacer algo por el animal? Sí. ¿O por qué no hacer algo por las personas? No, un momento. ¿Por qué no puedo hacer algo por el animal? ¿Quién dijo que no puede? Usted sí puede. Poder puedo, pero a veces pues los recursos no los tengo. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Los recursos para qué? ¿Un lazo para irlo a amarrar y llevarlo a donde otra persona que está queriendo un perrito y no tiene? Pues de pronto en eso, pero ¿quién quiere ahora un perro enfermo, por ejemplo? ¿Y esto por qué sabe que está enfermo? Porque lo miro, lo miro, lo miro, lo observo, por ejemplo, están con sarna, ya no se pueden mover, o sea, eso me... Sufro mucho por los animalitos. Sufro mucho. Y por las personas también. Pero sí, usted puede colaborar con la Sociedad Protectora de Animales de Pasto. Sí, señor. Eso sí puede hacer. Sí. Voluntaria. Sí. Entonces sí puede. He pensado en eso. No, no es que pensar, no, tiene que hacerlo. Mi abuelo decía, no lo pienses, hazlo. Tiene razón. Otra. Una caída de cabello excesiva. ¿Tan excesiva? Y tú, porque no está calva. ¿Cuánto a qué le está cayendo excesivamente el cabello? Se me está cayendo, doctor. Mire de poquito. Yo era abundante el pelo, y mire. Es que yo voy a hacer... Y mire. No, no, es que yo voy a mirar. Pero la aritmética yo la quiero poner a funcionar. Mira, ¿cuántos años hace que le está cayendo excesivamente el cabello? Se me está cayendo hace más o menos dos años. Dos años. Miren, dos años cayendo excesivamente en la piel de calva. Entonces tenía, pero era mucho cabello. Eso parece una mate pelo. Exactamente, doctor. Somos humanos y el cuerpo va cambiando. El cuerpo no es el mismo. Pero no sé, doctor. Yo me baño, se me caen así unas pelotas de pelo. Y se me caen así. Sí, doctor. Mire, al recogerlo, lo hago así. A ver, un momentico. No te hacen las cuentas. Que usted piensa que yo trago entero. No, yo no trago entero. Dos años son 365 por dos. Da 700 días. Más de 700 días. En esos 700 días se lanza que hay 700 pelotas de pelo. Porque es una pelota diaria. Cada que se baña. O usted no se baña todos los días. Sí, señor. 700 pelotas de pelo. Yo quiero ver en qué caja le caben 700 pelotas de pelo. ¿De qué tamaño son las pelotas? Porque si son peloticas, ya eso sí es distinto. Haga de cuenta, sí. Cada baño, en cada baño y en cada peinada se me sale una así. En el baño así, en la peinada así. Yo voy a poner aquí 700 pelotas a ver en qué espacio me caben. Listo. 700, 700. Wow, ocupa una supercaja. 700 pelotas. Sí, doctor. Bueno, una caída de cabello, pero que no sé qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He tomado vitaminas, he cambiado del champú... Y dígame la verdad, no diga mentira porque me la pillo. Y también le ha nacido el cabello. Sí, pero se me nace y se me cae, mire. Ah, pero vuelve y nace. Mire. Y estos se me caen. No se caen. Queda lo mismo la nacida de cabello. Trece. Rinitis alérgica. Alérgica. Mire que ya puso nombre médico, rinitis alérgica. Listo. Ojo con eso, que uno si se cree todo lo que lo van diciendo, por ahí la Organización Mundial de la Salud le da con avirupo y fácil. Sí. Sí, doctor. Uno puede estar creyendo todo lo que escucha. Alergia. Catorce. No me gusta sentirme observada. ¿Y quiere que cambiemos eso? Que le guste sentirse observada. No, doctor. Es que yo lo veo en un problema. Porque mire, que cuando yo era pequeña, estaba en la escuela, izaba bandera. Sacaban a las niñas que izaban bandera. Pero yo no salía. Yo me escondía. Yo no quería que me miren. No sé, doctor. Y así ha sido toda la vida. No me gusta llamar la atención. No me gusta que me observen. ¿Usted me dice que le ayudo yo a cambiar? Pues sería como, no ser como, digamos, como tan nervioso, tímida o no sea que... No, timidez. Sí, o eso. ¿Qué será eso? No, timidez. ¿Usted me acaba de decir? Quince. Me altero fácilmente. Emojona. Ajá. ¿Y lo quiere cambiar? Sí, pues sí. Realmente sí. Explosiva. Exactamente. A veces, ¿no siempre mirada ecólico? Exactamente. Listo. Eso sí es importante, más importante que lo del pelo. Dieciséis. Me altero fácilmente y ya está. Pereza sexual. ¿Y quiere cambiar eso? Pues sí, doctor, porque pues mi esposo no está como muy contento. Ah, lo que dice es él. Aquí yo le voy a cambiar lo suyo, lo que usted quiera cambiar. Sí, 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 doctor, porque realmente, o sea, a partir de que me diagnosticaron con esa tiroides y todo, yo me di cuenta que empecé a bajar en cuanta. ¿Desde que la diagnosticaron se dio cuenta que empezó a bajar? No, y desde mucho antes yo ya estaba sintiéndome así, como perezosa, no sé, como que pocas ganas siento, como que me da lo mismo. En eso estoy. Listo. Inseguridad. ¿Inseguridad? Sí, señor. Pues va a tener que seguir con ella porque a ningún ser humano le dan seguridad de nada. A ningún ser humano le dan seguridad de que se casa, o de que tiene hijos, o de que no se enferma, o de que no le pegue el coronavirus, o de que no pierde el empleo, o de que no llega a tiempo al avión, o de que no lo deje el tren, o de que... A ningún ser humano le dan seguridad de nada. O usted conoce a alguno al que le den seguridad. A nadie. No lo busque que no existe. La inseguridad es para que uno estudie, para que uno incapacite, para que uno compita. A ningún equipo de fútbol le dan la seguridad de que va a ganar. Exacto. Ustedes van a encontrar a la cancha a demostrar que sí pueden ganar. Sí, doctor. Bueno, doctor, tiene razón. Resentimientos. ¿Y los quiere cambiar? Sí, doctor. O sea, lo normal, ¿no? Pero, o sea, yo quedo con eso. Tanto es que inclusive a veces sueño lo que... Si he tenido una discusión con alguien, lo sueño. Y vuelve inmediatamente ese sentimiento a mí. Inclusive me despierto con el mismo... Como con calor, como con ira, como con... Así me despierto. Y de mal genio y todo. O sea, lo que me está diciendo es que son sueños emotivos. O sea, como le digo, tengo un problema, digamos, con él. En la noche vuelvo a soñar el problema. O sea, no lo ha cerrado, no lo ha cerrado. Exactamente. Y igualmente me enojo como si lo hubiera tenido otra vez en la noche. No, pero eso ya está aquí en enojón. Eso, listo. Y otra cosa, quisiera saber cuál es mi don. Ya estoy vieja, me voy a morir y no sé cuál es mi don. Supongamos que se lo digan. ¿Eso la haría más paciente, más tolerante, más cariñosa, más sexual? No, pero... No, 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 no. De ninguna manera. Pero, pues, por lo menos haría algo como para, no sé, sacarlo a relucir, trabajar en él. No sé. Digo yo porque yo hasta ahora no me encuentro. Supongamos que usted esté en el colegio, en la escuela, donde están todos los niños y niñas, si usted está en la escuela. Y usted le pregunta a la profe, profe, ¿cuál es mi misión aquí en la escuela? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo que cuál es su don? Hacer lo que todos los niños les decimos que hagan. Usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué esperas tú que te digan cuál es tu don? ¿Cuáles dones crees que puedes tener? No, no. ¿La pintura? ¿La música? No. No, no, no sé, no sé, aunque sea cualquier cosa, lo que sea, pero algo en que yo me pueda enfocar y no sé saber que es algo mío, que nace de mí. A ustedes sus maestros la están enfocando en lo que necesitan enfocarla. Uno, la aceptación. Aceptar que usted es así, que su pelo es así. Bueno. Dos, retirar esos miedos. Tres, disfrutar la vida. Cuatro, cantidad de cosas. Pero su maestro no le va a decir, vea, es que usted tiene que hacer esto. Pues que lo están diciendo todos los días. Listo. Desde que usted nació. Empezando porque eso cambia según la edad. Cuando usted era bebé, su responsabilidad era una, ser bebé. Cuando usted era jovencita, su responsabilidad era otra. Cuando usted se casó, su responsabilidad era otra. Cuando usted se casó, eso va cambiando, no es una. Tienes razón, doctor. Miedo, ya lo dije, ¿no? Sí. Y la, no pertenencia a ningún lugar. O sea, yo no me siento cómoda con la familia de él, con mi familia, con los amigos, en un salón de clase. Siento que, no sé, que yo no estoy, no soy de ahí, que no pertenezco al grupo, que no soy de los mismos, no sé. Así me siento. Y hasta ahí, doctor. Estoy nerviosa. Ya está bien, ya se ha muerto. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues no sé si mi papá algún día me quiso. Ah, pero murió tu papá. Sí. ¿Quién más ha muerto? ¿Qué te quiso? ¿La abuela, la abuelo? A ver, también se murió un bebé que nació a los cinco días y falleció. Murió un bebé. Nuestro hijo. Mi hijo. ¿Quién más ha muerto? Pues no, por el momento nadie más. Entonces, vamos a comenzar. A la camilla. Entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. Cinco. Viene a mi mente, cuando estaba, era pequeña. Estoy pequeña. Estaba en la casa con mi mami. Estoy en la casa con mi mami. Y con mis hermanitas pequeñas. Y con mis hermanitas. Es el día del padre. Es el día del padre. Mi mamá ya estaba separada de mi papá. Mi mamá ya está separada de mi papá. Él vive con su mamá. Le digo, mami. Quiero regalarle algo a mi papá. Quiero que le demos algo. Mi mamá me regala que compre una galleta. Unas galletas. Una caja de galletas. Yo era pequeña. Y muy contenta me fui con las galletas, con mis hermanas, a dejarle a mi papá. Llegué a la casa de mi abuela. Y entré donde mi papá estaba. Estaba planchando. Y le dije, papi. Te traje estas galletas. Por el día del padre. No me las quiso recibir. Quiero hablar con él. Permitele a Alfonso que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Alfonso. ¿Es cierto que no le recibes las galletas a la niña? No. ¿Por qué no se las recibes? Si ella con mucho gusto las compró y te las trajo. ¿Te parece poquito ese regalo? Estoy brava con la mamá. Con la mamá. La mamá, no con la niña. Y la niña con su corazoncito pensó en comprar esas galletas. La niña con su corazoncito pensó en comprar esas galletas. La niña no tiene la culpa. La niña con su corazoncito pensó en comprar esas galletas. Porque la niña no entiende los problemas integrantes. ¿Qué te pasó con la mamá de la niña? ¿Peleas? ¿Peleas? Peleas. ¿Y quién gana las peleas? ¿Las ganas tú o las gana Angelina? yo ah, tú ganas las peleas ah, pues muy boba Angelina que sabiendo que pierde todas las peleas sigue peleando si ella ganara la mitad de las peleas pues uno dice, bueno, es que hay equilibrio usted gana una, yo gana otra, los dos ganamos y ahí vamos yendo pero donde usted gana las peleas siempre entonces qué gracia es para Angelina y además de que usted gana las peleas se enoja con la niña que le trae unas galletitas ¿a usted le parece justo eso? no sé ah, pues ya por lo menos dice que no lo sabe el ganador el triunfador pues ya que gana las peleas haga de cuenta que las galletas son un trofeo una copa que le trae la niña por haber ganado tantas peleas recibasela no, porque las compró la mamá y la mamá es una perdedora entonces qué problema hay que una perdedora haya comprado las galletas que la niña le dijo que quería ¿dónde está el problema? no quiero nada de ella ah, no quiere nada de ella no no, qué interesante ¿cuántos hijos tuviste con ella? muchos ah, tuviste muchos pero no querías nada pero esa vagina sí te interesaba entonces, ¿por qué dice que nada? mejor dicho, el que escupe para arriba le cae en la cara te acabas de contradecir y qué más le tocabas a Angelina además de eso por allá la acariciabas también porque para haber tenido muchos hijos es porque siempre hizo por ahí sus caricias y te atreves a decir que no quieres nada de ella no ah, qué interesante qué contradicción conclusión le pide perdón a la niña no sé no sabe si le pide perdón no sabe si está orando mal cómo no va a saber si usted es grande y usted sabe que la niña no tiene ninguna culpa de esas peleas que usted tiene con Angelina y que las gana todas abusivo cómo es que no le deja ganar ninguna a Angelina entonces, le pide perdón a la niña el gran campeón el que no pierde ni una le pide perdón no sé no sabe entonces, ¿a quién le preguntamos a tu mamá? ¿cómo llama tu mamá Alfonso? Fidelina Fidelina tu hijo como que no se atreve a tomar decisiones él y él está preguntando si perdona a tu nieta ¿qué le aconsejas? pues, perdonar de algo que la niña no ha hecho o sea, yo hice mal la pregunta te pregunto distinto Fidelina tu nieta Anayibe es fea o es linda ¿cómo es tu nieta? no me interesan mis nietas ¿ah, no te interesan tus nietas? no entonces, ¿por qué las llama nietas? ¿usted no merece ser abuela? ¿qué opinas tú del matrimonio entre Alfonso y Angelina? no me gusta ¿ah, no estuviste de acuerdo? no pues, tu hijo como que no te hizo caso porque tuvo muchos hijos con Angelina o sea, tuviste muchos nietos fuiste una abuela muy fértil que hasta en embarazo varias veces como abuela ¿y a quién le debes eso? a Alfonso así pues, que cuadre con Alfonso que la embarazo varias veces como abuela tuvo varios nietos Fidelina ¿y tu esposo el abuelo ¿cómo llama? sí ah, no sabe ay esta Fidelina como se atreve a juzgar a Angelina si usted ni siquiera sabe quién fue el abuelo no sé si estoy hablando yo o quién es ya por lo menos hay desconocimiento déjame otra vez con Alfonso Alfonso estamos otra vez con la niña y las galletas ¿se las recibes? tu cara dime la verdad Alfonso en este momento ¿tu espíritu está en la luz o en la oscuridad? sí ya me contestó ya me contestó en la oscuridad ¿qué te quieres perdonar? a ver si te permiten ir a la luz no sé si soy yo ¿y qué importa saber si eres tú? ¿en qué cambian las cosas? no importa no sé si soy yo Ana Jive o quién es yo ¿y qué ganas con saberlo? quiero saber quién es ¿y qué ganas con saberlo? ¿en qué cambian las cosas? permítele a Alfonso que se exprese quiero seguir hablando con él y no juzgues no analices bueno Alfonso otra vez le pides perdón a la niña no sé no sé si estoy hablando yo listo supongamos las dos cosas una está hablando Ana Jive ¿perdonas a Ana Jive? a mi papá sí entonces perdónalo y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito algo feliz algo positivo puede ser naturaleza flores prado ¿qué quieres poner? un prado entonces coloca un prado bien bonito tan bonito es el prado que en España hay un museo al prado ahora con ese prado ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal no sé si estoy hipnotizada supongamos que no está hipnotizada supongamos yo le pregunto ¿qué es estar hipnotizada? ¿estar hipnotizada es estar dormida? no sé entonces más bien le voy a explicar primero eso abre los ojos porque veo que estás poniendo resistencia primero mira lo que es hipnosis para que te sueltes para que fluya hablaremos de la hipnosis de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos a personas que en estado casi de somnolencia de sueño de hecho la palabra hipnosis viene del griego himnos sueño son capaces de toda clase de proezas extraordinarias pero alejándonos del espectáculo vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis algo que forma parte de la vida cotidiana tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como por ejemplo la pequeña pantalla la televisión la publicidad en televisión en muchas ocasiones está diseñada de manera deliberada para sugestionar para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia para invitarles al consumo si quisiéramos dar una pequeña definición de la hipnosis como le dije ayer la hipnosis es un estado de conciencia modificado pero no es un sueño no estamos dormidos estamos conscientes de modo que mantenemos la percepción así que sentirá que el cirujano le toca a la altura del cuello es decir que hablamos de un estado de conciencia modificado pero ¿modificado por qué? pues modificado por un recuerdo que usted debe rememorar es un proceso natural este paciente que se dispone a someterse a una intervención de tiroides ha elegido la hipnosedación es decir la combinación de hipnosis y anestesia local hola hola soy Joel Cobos y estoy aquí en el canal de mis amigos de Supercuriosa para contarte 13 cosas que no sabías sobre la hipnosis la persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente cuando vemos en los espectáculos y en televisión que la persona se desploma con los ojos cerrados y se queda tumbada en el suelo esa persona está tan despierta como tú si ahora te pido que cierres los ojos y te relajes en la silla toda esa presentación forma parte del ritual para preparar psicológicamente el contexto adecuado para poder modificar su percepción por medio de la imaginación la gente tiene que estar sometida a una hipnosis muy profunda hasta el punto de que no recuerda absolutamente nada que tiene que quedar inconsciente esto es absolutamente falso esto es absolutamente falso esto es la hipnosis que nosotros vemos por previsión pero nosotros ¿de qué nos serviría que una persona no recordara nada? es que no nos serviría de nada ¿de qué decirle al otro? someterse a una sesión y luego salir de una sesión y no recordar nada todo el trabajo es todo lo contrario lo que queremos es que la persona se haga muy consciente de todas esas asociaciones para que las puedan desactivar que creen que va a quedar dormido que no se va a contarte nada hoy puedo decir que me acuerdo de cada momento que pasamos en la hipnosis me acuerdo de mis respuestas recuerdo el momento en que logro superar esas tristezas y reemplazarlas por otros sentimientos escuché toda la rueda del consultorio pues del ruido de la calle no era una persona ajena a la que ve esa clase pero que responde en este momento de una forma diferente y en segundo vas a abrir la primera página del folleto mientras tomo café listo doctor para que vea que en ningún momento se va a dormir ni se va a atribar si eso es lo que estaba esperando no, no ya guardaste el folleto tuyo si ah bueno si si no, no se va a bajar te va a bajar y no, no se va a bajar y no, no se va a bajar ni se va a bajar por el ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Listo. ¿Captaste que en ningún momento te vas a hablar? Porque usted seguramente es con quien hablo yo. Listo. ¿Quiere que le cuente una cosa? A ti yo vuelvo a conectar el sonido aquí para mí. Cuando mi esposo... ¿Qué me dijiste? Pues... ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuando mi esposo me confirmó que iba a tener la cita ya con usted, no sé si... mi esposo me dice que soy muy agorera, pero no sé. ¿Por qué? ¿Se entraron a la casa un poco de moscas de esas azules? Se llenó la casa de moscas. ¿Se llenó tan poco? ¿Se llenó tan poco? ¿Había en la cocina? No, en la cocina no. ¿Cómo es ageradita? Se llenó en la casa de moscas. No, pero bastantes moscas, doctor. Y lo más es que no era ninguna de las pequeñas. Eran todas... ¿De las azules? Eran de esas grandes azules. Sí. ¿Y eran por ahí cuantas, quinientas? No. ¿Usted o se llenó la casa de moscas? Pues como mi casa es pequeña, yo creo que unas... ¿Se llena con dos moscas? Estoy muy chiquita. Tres, treinta, digo, treinta. Unas treinta moscas. Treinta moscas es... Pues me parece raro porque solo eran de esas moscas. Ay, si hubieran sido de otras no hubiera sido lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Por qué tenían que ser de esas? Se están haciendo mal. No sé, doctor, no sé. Me pareció algo extraño y solo fue ese día. Porque otros días nunca se entran. Pero ese día se entraron esas moscas. ¿Pero volvieron a salir? No, yo las maté a todas. Pobrecita. Eso sí es perjudicial. ¿Quién fue la dañina? ¿Quién fue la asesina de moscas? Ay, doctor, es que a mí sí que no me gustan las moscas. Entonces, si a uno no le gusta un animal, tiene el derecho a matarlo. Entonces, los animales... No, pero es que me parecía raro, no sé, no sé. No, pero raro es un arco iris en la noche. Entonces, ¿por qué sale un arco iris en la noche y usted lo mata? ¿Por qué es raro? No. ¿Usted por qué se cree con el derecho de quitar de la vida a otros seres vivos? ¿Pero qué hacía yo con las moscas allá? ¿Sacarlas? ¿Decirles que salieran? Mmm... No sé. Eso me pasó. Eso le pasó no a usted, no. Eso le pasó a las moscas. A las moscas. A las moscas. A las moscas. Eso le comento, Vescha. Eso era algo que quería comentarle. Vale, esto lo puedo poner aquí. Asesiné 30 moscas. Porque eso fue lo que hizo. Entonces ahora sí, vamos a comenzar otra vez. Listo. Vamos a repetir el ejercicio inicial, que como ya te dije es un ejercicio probatorio de exploración psicomocional. Ya te lo expliqué, que es un ejercicio de pensamientos, de imaginación, emociones y recuerdos. Por lo tanto, no estoy hablando de que te duermas. Listo. Te estoy diciendo, piensa, siente, emociona. Y mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en algún momento de tu vida, cualquiera. ¿Triste o alegre? ¿Miedo o enojo? Puede ser el mismo. ¿Te estoy diciendo lo que llegue a tu mente? El mismo. Y yo voy a contar de 1 a 5. 1, 2, y no analices, no juzgues, que este es un ejercicio de probación psicomocional. Cuatro. Recuérdalo, siéntelo. Cinco. ¿Qué pasa? ¿De día o de noche? De día ¿De día? Domingo Mi mami está planchando Me entero que es el día del padre Y quiero regalarle algo a mi papá Hablo con mi mamá Y le digo que le quiero regalar algo A mi papá Mi mami se queda en silencio Y yo le pido el favor de que me regale algo Para llevarle a mi papá ¿Qué quiere? Me dice No tengo plata Aunque sea unas galletas Mami le digo Ella Me va a comprar una caja de galletas Y me la entrega Me voy con mis hermanitas A dejarle la caja a mi papá ¿Dónde mi abuela? Toco la puerta Y sale una de las hermanas De mi papá Me dice Me queda mirando Yo le pregunto ¿Está mi papá? Y se entra ella a mirar Si está O si nos quiere recibir Nos hace pasar Entra una pieza pequeña Mi papá Está planchando No le digo nada Lo miro Lo miro Le paso las galletas Y él me dice No quiero No quiero Me salgo con las galletas Me devuelve Me devuelve a la casa Llego triste Donde mi mamá No me recibió Las galletas Mi mamá Mi mamá Mi mamá me dice Yo le dije Va Va Que va Ahora miremos qué puso tu papá para formarte a ti y qué puso tu mamá primero vamos a mirar qué puso tu papá, Alfonso puso una cosa tan pequeñita, tan pequeñita que no la puedes ver a simple ojo necesitas un microscopio algo que se llama espermatozoide él puso un espermatozoide y ahora miremos lo que puso tu mamá puso todo esto te tuvo aquí nueve meses te amamantó y no sigamos haciendo la lista de lo que tu mamá puso y ahora vamos a repartir cariño regalo, galletas proporcional a lo que cada uno haya puesto al que puso poquito, lógico, le damos poquito al que puso mucho, le damos mucho porque vamos a repartir utilidades en esta empresa observa cuánto le corresponde al espermatozoide poquito exacto un espermatozoide hasta con una galleta se atraganta dale una prismita no, pero muy chiquitica de galleta al espermatozoide para que no se le atore eso y no sea tragante una harinita y el resto y el resto lo que sobra llevas a tu mamá que fue la que más puso y tu mamá fue papá y mamá para ti ¿o no? sí pues aprovecha que es el día del padre y llévalo eso a la mamá ya y ahora sí felicita a tu mamá en su día mientras yo tomo café y observa y observa que caras con las galletas que le trae de regalo las abre y nos regala nos da a probar qué bueno con ella también qué rico entonces disfruta tú también las galletas y ahora que estás contenta celebrando a tu mamá su día ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal cuando perdí a mi hijo cuando perdí a mi hijo primero miremos si lo perdiste porque si no lo perdiste a potado corriente ¿y a quién se lo preguntamos a él mismo? salúdalo y pregúntale cómo está bebé bien bebé ¿dónde estás? no lo miro pregúntale cómo se hubiera querido llamar no lo miro no lo miro no sé dónde está es que es distinto a saber dónde está a cómo se hubiera querido llamar cuando usted recibe una llamada por teléfono celular usted sabe de dónde viene la llamada de qué barrio de qué ciudad exacto aquí es lo mismo pregúntale a ese espíritu que vino a ser tu bebé si va a ser niño o niña es niño pregúntale que si el nombre que le pusiste le gusta yo no le puse ese nombre se lo puso el sacerdote pregúntale que si ese nombre le gustó o si no para qué lo cambiamos le gustó ese nombre bebé o le cambiamos el nombre él te responde en tu mente no no le gustó pregúntale cuál le hubiera gustado cuál te hubiera gustado qué nombre qué nombre ese que puso en tu mente joseph joseph ese es el nombre el que él quiere joseph pregúntale a joseph a qué venía a esa existencia tan corta cuál era su misión cuál era tu misión joseph no lo escucha es que no lo vas a escuchar donde usted lo escucha a mí me da un infarto le va a mostrar cómo es la comunicación es telepáticamente intuitivamente psíquicamente a través de tu mente te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste cómo llama tu esposo ahora sí te pregunto y me respondes escuchaste las respuestas sí sí las escuchaste sí qué tan raro yo no escuché ninguna respuesta llegaron a tu mente que es distinto sí pero no es escuchar escuchar es por los oídos eso llegó a tu mente pues así es como joseph te va a responder en tu mente no lo vas a escuchar escuchar es función de los oídos pregúntale a joseph que si él está en la luz joseph estás en la luz no quiero decirlo no joseph joseph ¿te tienes retenido tu mamá? sí ahí mismo me di cuenta no dejabas a joseph llegar a la luz joseph ¿quieres abrazar a tu mamá? ¿te ayudo? sí abrázala perdóname joseph por haberte traído a sufrir a este mundo él tenía que venir es un espíritu que tenía que venir a comprar atención es como el papá decirle al hijo perdóname por haberte matriculado en el colegio si él tiene que ir al colegio alguien pregúntale a joseph a que vino a que vino joseph a que vino un momento solo un momento exacto pregúntale cuál era su misión ¿qué te tenía que enseñar? ¿qué me tenías que enseñar joseph? ¿qué me tenía que enseñar? no escucho nada observa que te muestra no sé, no veo nada es lógico que no vas a escuchar porque no es sonido ni vas a ver porque tiene los ojos cerrados entonces no trates de ver lo que no es visible ni escuchar lo que no es audible tú llevas 49 años respirando has tenido el aire siempre al frente de tu nariz ¿alguna vez lo has visto? no nunca llevas pensando 49 años ¿alguna vez has visto un pensamiento? no nunca ¿has escuchado música muchas veces? ¿alguna? ¿has visto una canción? no entonces ¿por qué le pides a joseph cosas que no puede hacer? le estás diciendo que te hable y él no te puede hablar le estás diciendo que se te muestre y él no te puede mostrar él está en otra dimensión dimensión a la que usted también va a ir dentro de 41 años porque usted no se puede quedar aquí usted también se va ¿o usted se piensa quedar aquí? no no que se va a quedar dentro de 41 años usted tiene que ir no creo que dure tanto ah es que no es lo que usted crea o no crea es lo que le corresponde el alumno podrá decir profesor yo no creo en el estudio ¿y qué le dice el profesor? crea o no crea el conocimiento es el conocimiento y eso no depende de sus creencias joseph te voy a preguntar dos cosas ¿tú mami es fea o es linda? ¿tú mami es fea o es linda? ¿es inteligente o es tonta? ¿qué dijo joseph? a veces es tonta a veces es tonta ¿y es linda o es fea? regular regular pues esa es tu mami esa fue la que te correspondió ¿aceptas a tu mami así como es? sí entonces díselo joseph ¿qué opinas de tu hermanito Edwin? hace sufrir mucho hace sufrir mucho ¿y qué opinas de tu papá Jairo? es amoroso es amoroso aprovechando que tu papá está aquí ¿qué le quiere decir? que lo quiero lo quiero y a tu hermanito ¿qué le quiere mandar decir? que estoy con él estoy con él pues dile eso a tu mamá para que ella esté tranquila joseph joseph tú conoces a tu mamá mucho más que yo ¿qué consejo le das hoy? que sea libre que se alivie que sea libre y que sea libre pues al ser libre se alivia ¿me ayudas a liberar a tu mami? ¿tú mami? ¿tú mami? bueno tu mami tenía miedos ¿a qué tenía miedo tu mami? muchos a tenerme ¿tenía miedo a tenerme? a sufrir en el parto a sufrir en el parto a enfrentar la vida conmigo a enfrentar la vida conmigo ¿tú le retiras ese miedo? ¿ya que tiene que ver contigo? sí retiraselo completo total ¿o le dejas un poquito de recuerdo? no no, no te cuento el recuerdo retírale todo eso a tu mami todo completo y en ese espacio que queda libre colócale algo bonito a tu mami flores un prado verde un cielo azul pájaros de colores algo que a tu mami le guste todo eso entonces colócale todo eso aprovechando que va a ser el día de la madre un día de estos ¿qué otro miedo tenía tu mami? tiene miedo tiene miedo a decepcionar a la gente ¿y ella? ¿qué importancia le da a la gente? ¿acaso la gente le mande el mercado? ¿acaso la gente le mande el coronavirus? ¿acaso la gente está pendiente de ella? ¿acaso? ¿por qué tu mamá le tiene que rendir cuentas a la gente? no, no sé explícale que no retírale ese miedo ¿acaso la van a ahorcar? ¿o la van a quemar viva? ¿o la van a fusilar? ¿o le van a cortar la cabeza en la guillotina? explícale que no está conmigo retíraselo completamente y en ese espacio que queda libre ponle algo bonito a tu mami flores eso, colócale bastantes flores todo un jardín completo y vamos a otro miedo que tenía tu mami miedo a qué miedo a perder miedo a perder sí a veces se pierde a veces se gana es que uno las puede ganar todas supongamos que uno está compitiendo con otra persona y uno las gana todas entonces ¿con qué ánimo? ¿con qué ilusión? ¿esa persona va a competir conmigo? no, no, no esa persona también tiene que ganar a veces ahí es donde está la libre competencia no, tu mami no las puede ganar todas imposible pero siente que siempre pierde ah, es al contrario siente que siempre pierde sí y como qué pérdida grande ha tenido tu mami a su primer bebé ¿a qué? a su primer bebé a su primer a su primer bebé ah, pues si ese eres tú muéstrale que no te perdió simplemente cambiaste de estado de dimensión entonces retíral eso o le dejas un poquito oh bueno, que cuente poquito Joseph retíreselo todo total y en ese espacio donde estaba ese miedo colócalo algo bonito más flores o a las flores le puedes poner abejas también le puedes poner mariposas sí ah, eso queda hermoso espectacular un jardín muy bonito entonces ahora con algo tan bonito Joseph vamos a otro miedo de tu mami a no haber hecho el trabajo bien es que ya tu mami se murió es que ya tu mami terminó que está haciendo el balance de que no hizo el trabajo bien entonces que va a ser los 41 años que le faltan no va a vivir tanto claro que va a vivir 90 es que eso acaso depende de tu mami vamos a hacer algo Joseph vámonos al futuro adelantémonos hasta que tu mami tenga 60 años a ver cómo transcurre la vida de ella 60 años ¿cómo va? bien Edwin ya está muy grande Edwin ya está casado Edwin ya se casó ¿y tiene sobrinos? observa yo si tiene sobrinos por ese lado si si tiene sobrinos y ves feliz a tu mami está tranquila ok entonces ahora vamos al momento en el que tu mami tiene 70 años 70 ¿cómo es a la viejita? bonita bonita y el viejito el abuelito Jairo está por ahí también si y como han ese par de viejitos ¿entienden? si aburridos a veces a veces se aburren ahora Joseph vamos al momento en el que tu mami tiene 80 años ya está más viejita eso veo que ya está más viejita tu mami muy blanco el pelo ya tiene el pelo muy blanco ya tiene el pelo muy blanco y no se quedó calva porque cuando estaba joven tu mami me decía que tenía recogidas como 700 pelotas de pelo Joseph 700 pelotas pero lo tiene poquito ah pues todavía tiene y ya lo tiene blanco blanco y sigue siendo bonita es bonita entonces díselo dile que te parece una mami viejita canosa bonita ahora Joseph vamos al momento en el que ya tu mami se va a esa misma dimensión en la que tú estás vamos al momento en el que tu mami tiene 90 años al momento final a ese momento en el que la esperas la espero quiero que venga rápido pues tampoco a cosas que ya tiene que llenar un requisito cumplir un proceso ya falta poquito ya está muerta ya la mero está pálida ¿estás contento? sí entonces díselo yo sé cuánto te extraño hijo yo sé hijo de mi vida lo siento mi hijo lo siento qué alegría estar juntos qué alegría hijo dame tu mano qué alegría qué alegría tú sientes alegría por todas partes por todas las partes mi hijo mi hijo me hiciste falta mi hijo mi hijito dime que me perdonas si hice las cosas mal si no presté la suficiente atención a mi embarazo cuando te esperaba no sé qué pasó no lo sé mi hijo perdóname mi inexperiencia perdóname mi hijito qué felicidad abrazarte ay qué felicidad él siente esa felicidad por todas partes por todas las células por todo el cuerpo mi hijo mi hijo ahora que estás allí tan feliz retiras esa depresión que antes tenías cuando joven sí total retírala ya no la necesitas no eso es feo ya eso es pasado retiras también la ansiedad que antes tenías sí fuera out toda todo retiras las palpitaciones todas todas fuera para siempre para siempre retiras el dolor muscular que tenías cuando joven sí todo retirado aplique el bálsamo mágico sanador por todas partes armonizas el sistema digestivo que tenías cuando joven sí armonízalo total completo ahora colocar mucho ánimo mucho reposo en el sueño mucha energía sí coloca bastante total la impaciencia que antes tenía la retiras sí out fuera las 700 pelotas de pelo las quieres guardar o tiras a la basura no a la basura a la basura con eso 700 pelotas de pelo para la basura la timidez que antes tenías la retiras toda toda fuera con eso la enojona explosiva la mirada ecólico la retiras toda toda completa total fuera y ahora y ahora y ahora si llegamos a un punto bien interesante esa pereza sexual que tenías cuando joven la retiras sí toda completa total retírala y ahora coloca mucha actividad sexual mucho disfrute sexual y aquella sensación de que no encajabas en ningún lugar la retiras sí fuera con eso bueno Joseph ahí tienes a tu mamilla como nueva yo me quedo en silencio para que ustedes dos se pongan al día en todo lo que se quieran decir no hay nada que decir hay que abrazarnos entonces abrázala y te voy a pedir el último favor Joseph aprovechando que tu mami está tan feliz como en esa éxtasis de alegría te voy a pedir el favor de que despiertes a tu mami en este momento sintiendo toda esa alegría esa felicidad que estás sintiendo ¿te encargas de eso? sí pero antes quiero saber algo porque deseo siempre vestirme con con un sayo porque no sé pienso mucho en el campo eso parece que viene de una vida anterior Joseph lleva tu mami a un recorrido por las vidas anteriores hasta que encuentre esa época en la que ella vestía esa saya que parece que la marcó entonces llévala a esa vida pasada me siento amartiguada me siento amartiguada pero no � bestimmt Coretas me siento amartiguada he de yo me siento amartiguada mi upon Washington Si era en una época vieja o reciente Si era de día o de noche Si ayer era hombre o mujer Mujer ¿Soy mujer? ¿Jóven o vieja? Mayor ¿Mujer mayor? ¿Vives en el campo o en la ciudad? En el campo ¿Qué año es en ese momento? ¿Qué año? ¿Cuál se ilumina en tu mente? Como 1300, no sé Año 1300 ¿El idioma que hablas allí es distinto al que yo estoy hablando o es el mismo? El mismo ¿Con quién vives? Sola ¿Y eres feliz? Me gusta el campo Me gusta el campo ¿Tu salud allí es buena? Buena ¿Físicamente cómo eres? Ya estoy mayor ¿Y eres delgada o robusta? Delgada ¿Cómo estás vestida? No sé No sé Como mexica O sea Con una Con un sallo Con una Con una como bata Es de color Como Como crema Es delgada Soy feliz Soy feliz Qué bonito que eres feliz Desde esa dimensión de felicidad En la que estás ¿Le quieres mandar algún mensaje En la vida actual A Nayib? Que viva su vida Que viva su vida No le importe lo de los demás Que no le importe lo que digan los demás Que viva lo que le queda De resto Alegre Que viva el resto Que le queda Alegre Llena de amor Porque ella tiene mucho amor Ella tiene mucho amor Está llena de amor Quiere amar a todas las personas Listo que lo haga Ella es feliz Sino que no lo sabe No lo mira Siento las manos pesadas La vida del campo ¿Cómo te llamas allí? Eugenia ¿Qué nacionalidad tienes, Eugenia? Mexicana Ahora, Eugenia Vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber Cómo muere tu cuerpo No sé Cómo Sola Muero sola ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Muy bien Pero quisiera haber vivido más Pues ya vas a tener ocasión de vivir más Cuando te llames Nayibe Ahí vas a disfrutar esos años que le faltan a Nayibe Pero quisiera vivir como he vivido En el campo Trabajando la tierra Pues podrás sembrar tus maticas Tener tu jardín Como Nayibe Eso sí lo puedes hacer ¿Pero cuánto? Ay Ya falta poquito En el año 2020 Estás en el año 1300 Póngale 720 años más y ya Y para usted que es espíritu 720 años pasan rapidísimo Vamos al año 2020 En el que te vas a llamar Nayibe Ahora sí puedes hacer realidad lo que te faltaba Disfrutar la tierra Disfrutar las matas El campo El prado El jardín Las flores Me duele la cabeza Oye Eugenia Te voy a aprovechar Se me había olvidado hablar de los dolores Con Joseph Los de Nayibe A Nayibe ¿Qué estaba causando los dolores musculares? El dolor en las piernas En Nayibe Los nervios Eran los nervios ¿Se los retiras? Sí, sufre Listo Joseph Ayúdala a tu mamá a retirar eso Todo completo Total Y aplícala a tu mamá Y el bálsamo mágico Sanador de dolores Por todo el cuerpo Embálsámala muy bien Con todo ese bálsamo Por todas las células Todos los nervios Los músculos Que quede bien embalsameada Que tu mami quede hoy Nueva Para estrenar Y ahora que ya activó otra vez La potencia sexual Te puedes imaginar Joseph ¿Cómo va? Ya voy a terminar Ya estamos terminando Mientras ustedes terminan Yo tomo café Listo Falta poco Que quede nueva Vamos a estrenar A partir de hoy Anayibe Listo 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 No sé, hay algo oscuro No sé Ah, no, eso sí, déjenmelo a mí, Joseph Yo diálogo con esa energía que está ahí Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Ana Jive ¿Qué le importa? Pues tienes toda la razón, ¿qué me importa? Al fin y al cabo eres tú el que está en la oscuridad, no soy yo Yo no me debiera meter ¿Sí? ¿Qué le has causado a esta belleza durante ese tiempo? Tiene que sufrir Tiene, no, ¿dónde está ese mandato? ¿Dónde dice eso? Que ella tiene que sufrir Y además, ¿por qué eres tú el causante de ese sufrimiento? Ella te lo causó a ti Y le estás pasando la cuenta No Entonces, ¿por qué cobras una cuenta que no te pertenece? Ella tiene Muchas cosas que yo no Ah, pues usted también las va a tener Un ejemplo de cosas buenas que ella tiene Un buen corazón Usted también lo puede tener ¿Qué más? ¿Es bonita? Usted también puede ser bonita Ah, pues es que no te pregunté Tú eres, en tu última vida material ¿Fuiste hombre o mujer? Hombre Listo Bueno, ahí yo no puedo decir que usted puede ser bonito Porque el hombre entre más feo, más hermoso Es como el oso ¿Y usted para qué quiere tener lo que una mujer tiene? ¿Qué son esas envidias tan raras? Ya, no bote más corriente Pídale perdón y váyase para la luz No Ay, no siga más en la oscuridad No Yo aquí me quiero estar ¿Ah? Aquí me quiero estar Ahí quiero estar, ¿qué es pues ahí? ¿Qué es ahí? Esta tiene Esta tiene Suerte Tiene suerte, ¿no? Esa es la vida que le tocó vivir Esta tiene suerte Yo se la he querido dañar Estoy en terapia Pero no me deja ¿Ah? No me deja No, es usted el que no la deja Va, váyase para la luz No bote más corriente Pero le pongo todos los obstáculos Para que Le salgan mal Las cosas Le ponías Y lo último que vi Fue que le mandaste unas mosquitas azules Pobrecitas Las mató Y usted fue el causante Porque usted fue el que las envió O sea que usted es corresponsable De ese asesinato de moscas ¿Usted le pide perdón? No Como que no Si usted sabe que hizo mal Mandándole a mosquitas Más quería yo Más moscas La quiero fastidiar No, ¿sabe qué? La próxima vez Mándale mariposas de colores Ve Sí A ella le gustan Las mariposas de colores Sí ¿Por qué le voy a mandar Cosas que le gustan? Ay, ¿por qué no? Porque tienen que ser Cosas que no le gusten Yo quiero cosas malas A ver ¿Qué es para ti Una cosa mala Para yo saber? Que le vaya mal Que pierda todo lo que tiene Como yo perdí todo Ay ¿Y entonces quieres aumentar Tu karma negativo? ¿Quieres ponerte peor? No me importa ¿Cómo te llamabas En tu última vida material? Braulio Pablo Braulio Ah, Braulio Braulio Vamos a ver Si perdiste todo Ve a la luz A ver ¿Quiénes te están esperando? ¿Tus familiares? No Ay, si no va ¿Cómo hace para saber Quien lo están esperando? No Yo sé lo que quieres hacer Engañarme Vea Entonces hagamos algo ¿A usted le gusta jugar? No Ah, ¿no le gusta jugar? No Me pone mal genio ¿A usted le gustan las mujeres? Me gustaban Ah, ya no le gustan ¿Le gustan los hombres? No No, pues usted como que no le da gusto nada A ver ¿A usted le gusta la luz o la oscuridad? Aquí estoy bien ¿Ahí estás bien? Sí Usted sí es un espíritu que se conforma con cualquier cosa No sé, pero aquí estoy bien ¿Tenía familia? No Ah, no tenía familia con razón Está falto de afecto, falto de amor Esta no me interesa No, yo sé que esta no te interesa Déjame un momento Yo sé que tengo trabajo Tenemos aquí un hermanito espiritual Falto de amor Falto de afecto Solo Ese es trabajo para ti Fidelina, ayúdale tú también a Joseph Necesitamos ayudar a este espíritu que está con Anayibe No quiere Compensando Mientras yo tomo café Ustedes lo compensan Pide que le demos algo para irse Listo Un abrazo Anayibe No, eso es poco Entonces dos abrazos No Eso no me gusta A ver, ¿qué le damos? Estoy pensando que te damos No, yo no quiero nada Yo solo quiero estarme aquí No, entonces quédese ahí Pero ahí no se puede quedar Más de 41 años Porque dentro de 41 No, ya Anayibe se va para la luz Hasta que ésta se muera Exacto Lo que yo digo 41 años Ya después le toca a usted buscar Otro lugar donde estar Hablando de pulgas Pues poniéndole ejemplo con pulgas Dentro de 41 años le toca buscar otro perro Para poder estar Asumiendo que usted es una pulga La voy a encontrar Es que claro, se la va a pasar buscando perros No, la voy a encontrar a ella Y otra vez le voy a hacer la vida imposible Y vaya que lo has logrado Pero ella también ha logrado salir adelante O sea, te ha costado Te ha sido difícil Esta vieja es un hueso duro de roer Se la pasa orando Ay, eso de qué sirve De qué sirve orar El mismo Dios que le mandó las pruebas Se las va a quitar Que se va a esa nube Que eso no va a quitar Pero la ayudan Ay, tampoco ¿Quién la va a ayudar? La ayuda ¿Quién va a hacer el examen La tarea por ella? Nadie La ayuda, no está tonta La ayuda No, no me le diga tonta Que ella es linda No, no, estás fea No, ya me dijeron Qué bonita Si fuera fea y tonta Usted no estaría con ella Ahí lo pillé Así pues que no diga mentiras Porque lo pilló fácil Entonces vas a estar aquí En este esqueleto En este cuerpo Cuarenta y un años Toda la vida ¿Y quién deja de disfrutar la luz Cuarenta y un años? Ella Usted Ella no Ella tiene que vivir aquí su tarea Su proceso Por eso yo la acompaño Ah bueno, entonces Acompáñale al que vota corriente Es usted Porque deja de disfrutar Cuarenta y un años la luz Ábrele por qué cuarenta y uno Muy sencillo Si usted se va ya hacia la luz Empieza a disfrutar la luz desde ya Pero si espera cuarenta y un años Son cuarenta y uno que perdió No me interesa Yo estoy con ella Eso veo que usted es un espíritu Muy desinteresa Yo la acompaño Ah pues con compañía Le voy a hacer la vida imposible Hasta que se muera Y después la vuelvo a encontrar Y qué compañía son esas Vas a estar como el judío errante Varias existencias Si Ah no, pues hágale Si a usted le gusta eso Hágale El que vota corriente es usted No soy yo Si Eso, estamos de acuerdo Ahí sí dijo algo En lo que estamos de acuerdo Estar votando corriente Ana Jive ¿Perdonas a este hermanito espiritual Que está como perdido? No sabe ni lo que hace ¿Lo perdonas por todo lo que te causó? Sí Eso es Dile que tú lo perdonas Aunque te haya causado todo eso Te perdono todo Se está comportando como un niño espiritual Haciendo berrinche Haciendo pataleta No, pero No me convence Es que acaso te va a convencer Ella es la que te está perdonando Y punto Usted sigue haciendo lo que está haciendo Pero ya no la va a afectar ¿Por qué? Porque ella ya se llenó de amor De alegría De perdón De felicidad Ahí ya votas corriente Pero yo le voy a dañar las cosas Depende de lo fuerte que estén las cosas Porque si ella colocó ahora cosas bien fuertes Como el amor ¿Qué va a lograr dañar? Le voy a traer enfermedad Ah, es que Ahí sí Descubrió el agua tibia Sí Usted sabe que no sabe que ya llegó el coronavirus De cualquier manera No, usted está muy... Le hago daño Ah, no, pues de cualquier manera Eso es muy fácil O sea, que cualquier cosa que haya le pase Usted dice Lo hice yo Eso es muy fácil ¿Quién no se enferma? ¿A quién no se le muere un familiar? ¿Quién no pierde la lotería? ¿A quién no deje el bus? No, ahí usted está descubriendo el agua tibia No sé Hasta que él se aburra Hasta que él vea que ya no logra hacerte nada Tengo miedo Ay, ¿qué te puede causar? ¿Qué te puede hacer? Nada No me lo hace a mí ni el mismo Lucifer Belzebú La bestia, el cachón Te reto A que me saques los ojos Me tires al suelo Me pongas a echar babasa Me quemes con lenguas de cor ¿Cómo se dice? Coravirus O no sé ya Los nombres que le ponen Lléname de lepra Alergia por todo el cuerpo Si es que tienes tanto poder Lucifer Siga molestando Eso Y voy a contar de unas cinco Si al llegar a cinco Nada Qué pena que te hice quedar mal aquí delante de Nayib Y de su esposo Jairo Uno Ahorita nada Pero después todo Oh, si es muy fácil Yo sé que después me voy a morir Yo sé que después me voy a enfermar No, hágalo ya Demuéstreme que tiene poder Uno Va a contar hasta así ¿Por qué voy a demostrar eso? No quiero demostrar a nadie nada Pero yo Yo Sí Yo Yo lo hago despacio No, no despacio Así es muy fácil Tres Sigue pasando el tiempo Y hágalo despacio Cuatro Y te estoy retando a ti Lucifer Belsebú maligno Y está pasando el tiempo Y te está haciendo quedar mal con Jairo y con Nayib Cuatro Se está terminando el tiempo Y te retó No me importa Exacto Subí que no te importa Porque no tienes poder Cinco Termino el tiempo No me importa lo que piense No, ya No, ya Eso es lo que yo pienso Ahora Lo importante es lo que piense Nayib Nayib ¿Tú qué piensas? Que este hermanito Que se viste de negrito Tiene poder Para molestarme, sí Eso, molestar De ahí no pasa Molestar Atemoriza Ah, pero Y usted se va a atemorizar A partir de hoy Sabiendo que no tiene poder Le va a dar el poder a él Me persigue Ah, no Eso sí Lo importante es que usted no se llegue a alcanzar Me habla Ah, y usted lo va a escuchar Se burla Y usted la va a parar por las aburlas No quiero escucharlo más Eso es Usted es la que decide su vida Usted es la que decide Si lo sigue escuchando Y si se deja alcanzar Pero Colabóreme No, cual colabóreme Colabóreme a sacarlo No 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 lo vamos a sacar Porque no es un perro Él es un espíritu Que necesita amor Que necesita afecto Él está perdido Dele afecto Perdónelo Pero sacarlo no Pero no quiere Ay, en cierto momento Toma conciencia No lo apresures No lo acoses Lleva mucho tiempo contigo Ya se estaba acomodando Ya se estaba acostumbrando Es cuestión de que tú lo perdones Yo ya lo perdoné Pero no quiere Ay, pero ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué lo acosas? Yo te perdono Pero te tienes que ir ya Entonces, ¿cuál es el perdón? Jesús, ¿cuándo perdonó así? Es un perdón Perdón sin condiciones Entonces, ¿perdón sin condiciones? Nunca le he puesto condiciones Acabé de entender Yo te perdono Pero te tienes que ir ya Sí, yo quiero que ya se vaya No, eso es un perdón sin condiciones No, eso es un perdón con condiciones Eso no funciona Ay, no No se quiere ir No se quiere ir todavía Estamos de acuerdo Todavía no se quiere ir Todavía Porque todavía se estaba sintiendo bien contigo Se siente bien Claro, se siente bien Porque tú estabas haciendo lo que eres Él solo quiere dañarme Exacto Pero ahora, ¿tú qué quieres? ¿Dejarte dañar? ¿O no dejarte dañar? No quiero que me dañen Yo no he dañado a nadie Jesús dañó a alguien Que lo crucificaron Jesús dañó a alguien Que lo torturaron No Entonces ¿Por qué tienes que poner condiciones? Yo no he dañado a nadie Entonces a mí no me pueden dañar Pues es lo lógico Lo lógico no Esa es la lógica tuya Pero no es la lógica del perdón Joseph, ¿qué le aconsejas a tu mami? Paciencia Que tenga paciencia Fidelina ¿Qué le aconsejas? A tu nieta Ella es fuerte Ella es fuerte Listo Listo Najib Ahí tienes Los consejos De Fidelina Y de Joseph Ten paciencia Y sé fuerte Y este hermanito Llega el momento En que él se cansa Se aburre de ver Que ya no logra Lo que pretendía Que era molestar Pues si te vuelve a enviar mosquitas Me hace el favor Y no las mata Que ya no tienen la culpa Le pide perdón A esas 30 mosquitas Que me disculpen Eso sí Porque eran 30 seres vivos Y no tenían la culpa Lo siento No quise hacerles daño Lo quiero Pero me dio miedo Bueno Joseph Necesitamos volver A llenar a tu mami De esa alegría Con que la tenías Hace un momento Porque la vas a despertar En ese momento De éxtasis De alegría ¿De acuerdo? ¿Y aquel Cuando se va? Ay que afana Joseph Ya tu mami Sabe que él está ahí Ya tu mami No le va a hacer caso Recuerda que nos lo vamos a echar Es un hermanito espiritual Como todos nosotros Todos somos espíritus Está en la espalda Déjalo A lo mejor Y voy en la espalda A la espalda de tu mami No es negro Ay que tiene que ser negro La noche Es negra Oscura Y mire como se ven de bonita Las estrellas Y esa luna de octubre Quisiera estar limpia Ah pero eso lleva un proceso Joseph Eso lleva un proceso Anayib Haz Anayib Lo que haría Jesús ¿Qué piensas tú Que haría Jesús En esta situación? Lo hecha ¿Cuándo Jesús expulsó Algún espíritu? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús maldijo? ¿Cuándo Jesús rechazó? Sí Cuando arrojó Los espíritus A los puercos Eso no fue así Eso no fue así ¿Cómo iba a hacer Jesús Daño a unos puercos? Y los iba a tirar Por un barranco ¿Cuándo Jesús El Jesús que tú conoces Hubiera hecho eso? Eso digo yo Ah eso dices tú Y esa fue la historia Que te contaron Pero eso no es real Eso digo yo Ah eso dices tú ¿Por qué hacerle daño A los animales? Estamos de acuerdo ¿Cuándo Jesús Le hubiera hecho daño A los animales? Nunca Entonces ¿Ya haces este hermanito Ahí hasta que él se aburra? No me siento cómoda Pues no se siente Que es separada Entonces habla tú Y dile que trascienda Que siga su camino Pero con amor Nada de tratarlo mal Y yo tomo café Mientras tú haces eso Pero primero el perdón Habla con Braulio Habla con Braulio Como el primer ser humano Sin mamá No la conoció Ah es una cosa distinta Que no la conoció Pero que la tiene La tiene El único que no tuvo mamá Según la Biblia Fue Adán Adán por eso no tenía ombligo ¿Qué ombligo iba a tener? ¿Cuál cordón umbilical? O sea Es el único ser humano Sin ombligo Quisiera estar Tener un hogar Como ella Lo vas a tener En otra vida Braulio Lo vas a tener Pero lo quiero ahora Vea Cuando esté en la dimensión espiritual El tiempo no existe El tiempo lo estamos contando Aquí en la tierra Con base a la rotación del sol Con base al movimiento De traslación de la tierra Que nos permite Medir el tiempo Pero acá Porque en Júpiter En la constelación Orión En la constelación Águila El tiempo se mide distinto Y en la dimensión espiritual Ya no hay tiempo Ya no hay pasado No hay futuro Todo es ya Ni siquiera todo es ya Todo es Porque ya indica presente Ya no hay presente Allá hay Porque si se queda En mala educación Y usted no le puede agregar A lo que ella hizo La mala educación Suba y luego regresa Ya no puede agregar Pero yo le espera Yo le espera aquí con el vaso en la mano ¿A dónde voy a subir? A dónde vaya no puede ser peor A dónde vaya no puede ser peor que aquí en la tierra Porque la tierra es un lugar de expiación La tierra es un lugar de aprendizaje O sea que a dónde vayan Téngalo por seguro No va a ser peor Suba y ahora regresa Eso quiero que usted aprenda a sufrir Eso quiero que usted aprenda a sufrir Pues va a aprender Pero es un proceso lento ¿Por qué quieres que se haya de súbito? No déjala que lleve su ritmo Porque yo sufrí así Bueno hágale pues Ya no llore más ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está llorando? Lloré mucho Vea ¿Quiere que Joseph la acompañe a subir? Y luego regresan los dos ¿Usted regresa con Joseph? No lo conozco ¿Cómo no vas a conocer? Si es el espíritu que vino a hacer el papel de hijo Con Anayibe Y usted me dice que lleva mucho tiempo con Anayibe ¿Tiene que conocer a Joseph? Sé que piensa en alguien Pero no sé quién es Joseph Pues lo vas a conocer Es un espíritu de luz ¿O quieres subir con la abuelita Fidelina? Y luego regresas No, con ella no Con ella no Entonces pues con Joseph Joseph Dale la mano espiritual A Braulio y sube con el anus Y ahora regresa Ayúdale a encontrar su familia Yo No quiero yo No sé qué hacer Pues vea Y luego regresa ¿Qué problema hay? Me engaña Le engaño porque le digo que ahora regresa Me engaña ¿Dónde está el engaño? A ver No sé Algo vas a hacer No, entonces me quedo callado pues Usted suba la luz y ahora regresa Y yo me quedo callado Pero mientras yo voy ¿Qué hace? Nada Ni siquiera puedo tomar café No hay que ya me lo tomé Me cierra la puerta Ay, que te vamos a cerrar Yo le prometo que no A ver A ver Ay no, mejor me regreso Listo, regrese No No tengo la seguridad Si vio que podía regresar ¿Se dio cuenta? Me cuesta No es que lo que vale cuesta Decía mi abuelo A usted nada le sale gratis A usted la vida le cobra por enseñar Me cuesta irme ¿Cuánto le cuesta? ¿Yo se lo presto o se lo regalo? Quiero saber si allá voy a tener Algo mejor que esto Ah, pues eso no hay que contestárselo Joseph, contéstale eso a Braulio Creo en él porque está allá Lista, gale pues Pero regresa No se quede allá Yo espero por aquí mientras tanto No se quede allá 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 Ya, llegué. Ya estoy otra vez aquí. ¿Cómo va el Braulio? Espero. ¿Quieres que Anayib te ayude a subir? Sí. Anayib, ayuda a Braulio a trascender. Envuélvelo en una nube de luz. Ya. Os recuerda a Braulio que regresas. No te quedes allá. No quiere. ¿Regresar o subir? Subir. Ah, bueno. Tienes susto. Ya mucho tiempo hay contigo. Ayúdalo con amor. Envuélvelo en luz. Sí. Ya lo envolví. Josep, ayuda tú también. No sé, no quiere. ¿Tiene miedo? Como el que tiene sentimiento de culpa, de que ha hecho algo malo y teme subir a la luz. Pero ya lleva tu perdón. Recuerda, Anayib, no tiene que ser ya. Porque si forzamos a Braulio de que tiene que ser ya, él se siente intimidado. ¿Cuándo entonces? Cuando tenga que ser, será. Pero no quiero estar más con él. Ay, ya has estado mucho tiempo. Mi abuelo dice, el que ha estado lo mucho, está lo poco. Ya has estado mucho con él y ya le hiciste caso muchas veces, él va a estar ahí, pero ya no le vas a hacer caso. Esa es la diferencia. Y antes tú no sabías que estabas con él. O sea, mira todo lo que ya está distinto. ¿Qué hago para que no me moleste, aunque se quede? Mira. Te voy a mostrar con un ejemplo la respuesta a esa pregunta que me acabas de hacer. Vamos a hablar de pegarle con un látigo a alguien en la espalda. Primer caso. Hay unos negros por un camino. Y un capataz les pega con un látigo mientras los obliga a llevar algo a sus hombros, unas cargas. Son esclavos. Y ellos maldicen al capataz. Cuando llegan al destino, les duele la espalda. Se les infectan las heridas. Hay dolor. Ahora voy con el segundo ejemplo. Es lo que llaman Semana Santa Católica. Hay unos hombres de un pueblo que llama Fundación en Magdalena. O también en Filipinas. Están haciendo una fila. Y ellos mismos se pegan con unos látigos. Ellos mismos. Tienen la espalda lacerada. Algunos están sangrando. Cuando llegan al final, están felices y muestran con orgullo sus espaldas. Muestran con orgullo el dolor. Son flagelantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso hubo desamor, maldición, rechazo. En el segundo caso hubo aceptación. Es la diferencia. Entonces, llevemos ese ejemplo a Braulio. En el primer caso, él te daba los latigazos, pero tú los rechazabas. Tú no querías vivir. En fin, todo eso del pasado. Ahora, cambiemos el ejemplo. Ya tú perdonaste. Ya entiendes. Braulio te da latigazos. Pero ahora tú puedes hacer distinto. Ofrecer esos latigazos por las personas que están enfermas, por las personas que están sin trabajo, por las personas que tienen un hijo perdido. Puedes ofrecer eso. Sí. Entonces, mira cómo cambia el dolor. Antes era un dolor rechazado y ahora es un dolor aceptado. Es distinto. Sí. Es amor. Exacto. Entonces, ¿quién se va a cansar al último, Braulio? Entonces, ¿quién va a trascender a la luz, Braulio? Esa es la diferencia. Entonces, le damos tiempo al tiempo. Y que Braulio tome conciencia. Bueno. Hágale pues. Bueno, Joseph, es tu turno. Vuelve a poner a tu mami en ese estado de éxtasis, de alegría que estaba hace poco. Porque la vamos a despertar, pues la vamos a despertar en ese momento. Para que ella despierte sintiendo esa alegría por todo ese cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno. Hágale pues. Y cuando esté en ese momento de éxtasis, de alegría, de felicidad, la despiertas. Yo espero aquí. Gracias. 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 ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Estoy contenta. Pues resulta que no es media hora, son dos horas. Dos horas. Dos horas llevas ahí. ¿y qué más sensación tienes? además de contenta. Estoy feliz. Estoy feliz. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las contentas felices, para enseñanza de otros ¿permites compartir la experiencia? Sí, pero la cubrimos con cuadritos Exactamente, gracias Incluso de la hipnosis y me encantó este curso, gracias Aurelio gracias Domenico, gracias a los que porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y allí eso está todo junto, todo y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos Bueno, despide y invítalos a los cursos Muy bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que sí los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda ¿tú te acuerdas? Digamos las ciudades Exactamente Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año en Barcelona ¿correcto? En Madrid Ecuador Montreal posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín, Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejia.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejia ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio de internet o el canal de Youtube que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!